...que los autores externos han puesto nuestro sello editorial. Dice Arturo Silva, en su apartado, que no se tiene a ciencia cierta como identificados cuáles fueron, por ejemplo, cuál fue el primer libro que se editó en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pero sí se sabe que se tiene noticia de cuatro décimas en 1976 del doctor Desiderio Macías Silva, quien es el autor de nuestro lema universitario. Poesías escogidas en 1976 de Horacio Huestro, Edad de la Palabra en 1978 de Jesús Aguilar Sánchez y Anecdotario Estudiantil en 1978 de Humberto Rubalcaba Valdivia Barba. Esos datos nos permiten hacer memoria y recuento de cómo ha sido el transitar de la labor editorial de nuestra universidad. Quiero platicarles brevemente, mencionarles quiénes son los invitados que participan en esta publicación. En orden alfabético los voy a ir mencionando, primeramente ocho, después daremos la palabra a Zairi. Participa Ida Toledo Arevalo, doctora en filosofía, editora, ensayista, investigadora en temas de género y profesora de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Es ya esa autora del mundo, el mundo es todo lo que acá dice. También participa Alejandra González Barranco, directora de la editorial del Instituto Tecnológico de Monterrey y actual secretaria técnica de la Red Nacional al Texto. Antonio Tenorio Muñoz Cota es narrador y ensayista y fue director general de Radio Educación. Es el actual embajador de México en Países Bajos. Arturo Ricardo Silva Ibarra, quien fue el director inicial de la Dirección General de Difusión y Vinculación. Benjamín Valdivia, poeta, ensayista, dramaturgo, novelista y traductor. Miembro correspondiente en Guanajuato de la Academia Mexicana de la Lengua. También participa en esta publicación. La maestra Consuelo Mesa Márquez, a quien acabo de ver por aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ella es socióloga, profesora, investigadora, jubilada del Departamento de Sociología y Antropología de esta universidad. Sus líneas de investigación se enfocaron en los estudios de género y su trabajo ha posicionado a la universidad como precursora de las publicaciones en estudios de género y el rescate de las autoras latinoamericanas, centroamericanas, perdón, o más concretamente. El doctor Darío Villanueva, quien es teórico y crítico literario, profesor de la Facultad de Filología de la Universidad de Santiago de Compostela, de la cual fue rector y también fue director de la Real Academia Española de 2014 a 2018. Él nos regaló unos ensayos maravillosos que están compilados en el título Las Fábulas Mentirosas. Y él va a Sánchez Rolón, doctora en Humanidades en Literatura por la Universidad Autónoma Metropolitana y ella trabaja ahora en la Universidad de Guanajuato y es coordinadora de la Red Nacional del Texto. Ese es el primer bloque de nuestros autores de este libro. Vamos a escuchar ahora a Zahiri Carpa. Gracias, Marta. Muchísimas gracias por esta invitación. Me encanta estar aquí en esta celebración de los 25 años. Nosotros cumplimos justo 20 años el año pasado y definitivamente estos festejos 20-25 nos llevan a reflexionar qué ha sucedido, como lo han mencionado ustedes. Cuál ha sido la historia del departamento editorial, pero al mismo tiempo nos obligan a pensar qué sigue, cuál es el futuro, hacia dónde deben ir la editorial y el proyecto académico de la universidad, que son dos cosas que definitivamente van juntas. Les voy a leer un pequeño texto que preparé. Pero antes, no, permítanme decirles que ayer que Marta me enseñó el libro me quedé con los ojos cuadrados. O sea, es una belleza. Genaro muchísimas felicidades. Felicidades, Marta y bueno, rectora, doctora Ismael. Es un libro precioso, está súper bien editado. La tipografía está escogida. Se ve que la pensaste. La interlinea, el tamaño, las ilustraciones, el color plata. O sea, realmente es un libro precioso de aniversario. Me encantó. Me encantó. Y además, pues hay que difundirlo, porque hay una reflexión sumamente importante en este libro, que las demás editoriales universitarias mexicanas y latinoamericanas e iberoamericanas deben conocer. Entonces, es importante que lo pongan en acceso abierto lo antes posible. Bueno. Hace más de 20 años que tengo el placer y la distinción de trabajar codo a codo con el departamento editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Editorial que ha tenido el privilegio de contar con dos grandes mujeres editoras dirigiendo el camino. Sí vale la pena distinguir eso, porque es importante que sean mujeres las que han sacado adelante el departamento editorial. Gracias al magnífico trabajo que realizaron y a su preocupación por la proyección de la edición universitaria a nivel local y nacional. La primera, Gloria Patricia Miranda, estuvo también a cargo de la coordinación de la red nacional al texto, no, de la red al texto Centro Occidente, y luego de la coordinación nacional de la red al texto de editoriales universitarias y académicas de México. Al momento en que se creó esta red, que también es importante, porque eso lo hicimos de la mano la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad de Guadalajara. Y la segunda, Marta Esparza, actual jefa, también fue coordinadora nacional de la red al texto de 2017 a 2021, y hoy es la tesorera de esta red. En las últimas dos décadas, este departamento editorial se ha profesionalizado e incorporado a su trabajo cotidiano políticas editoriales que integran las buenas prácticas reconocidas internacionalmente, a fin de cuidar la selección de contenidos, así como su evaluación y dictaminación. Para fortalecer su misión esencial de difundir el conocimiento, el arte y la cultura, mediante la publicación de obras en versiones impresas y digitales, y hacer frente a un entorno más competitivo y dinámico. Ha transformado su modo tradicional de operación, mediante la inclusión de innovaciones, tecnología de punta y colaboración con otras editoriales. El compromiso del departamento editorial se ha evidenciado en la calidad de cada una de sus publicaciones, y en el conjunto de su fondo editorial. Es un catálogo tan vasto que tiene más de 500 títulos. Cumplir 25 años ha sido realmente una tarea exhaustiva y llena de retos, pero también de grandes frutos y un mérito significativo. Es por ello que este aniversario es una excelente ocasión para celebrar la experiencia y pertinencia de un proyecto que sigue creciendo y que ha sido ejemplo para muchas otras editoriales universitarias. La edición universitaria en México debe estar agradecida con el departamento editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ya que ninguna otra editorial ha mostrado tanto interés en el desarrollo de este sector e impulsado el reconocimiento de la labor de las editoriales universitarias como parte esencial de las instituciones de educación superior y de la industria editorial nacional, porque nosotros tenemos esa doble pertenencia. Claro que nos debemos a nuestra casa de estudios, pero también somos parte de la industria editorial. Gracias a su liderazgo, la red al texto ha podido consolidar como asociación y ser un referente para las demás redes y asociaciones de otros países latinoamericanos. Asimismo, ha logrado que tengamos un catálogo nacional, eso sí se lo debemos a Marta. Tenemos un catálogo nacional de publicaciones universitarias y académicas mexicanas, gracias a Marta, de verdad, que es el de la red al texto, que además este catálogo forma parte también de un catálogo latinoamericano de publicaciones académicas y universitarias, en el que también está invitada España y pronto seremos, yo creo, un gran catálogo iberoamericano, porque la red al texto tiene cerca de 12 mil, 14 mil referencias y el catálogo latinoamericano tiene 53 mil referencias. Entonces, pues es sumamente importante que esté reunido en estos catálogos todo el pensamiento, el patrimonio intelectual de nuestras instituciones, pero también de nuestro país. En estos años hemos trabajado juntas y con otras editoriales universitarias en la elaboración de un mapa de ruta donde quepan la diversidad de desarrollos y objetivos de todas y cada una de las editoriales universitarias de México y América Latina, porque estamos convencidas de que esta enorme diversidad es nuestra riqueza y porque sabemos que el conocimiento es de todos y nuestro deber es lograr que circule lo más lejos y lo más ampliamente posible. Gracias a este trabajo conjunto, hace mucho que las editoriales universitarias entendimos que nuestra fortaleza está en compartir y en generar alianzas estratégicas. Somos colegas con objetivos y metas comunes. Las editoriales universitarias somos parte de la fortaleza de nuestra institución, eso definitivamente. Somos una entidad estratégica que resguarda el patrimonio intelectual y que une a las distintas dependencias entre sí y a la comunidad universitaria. También vincula a la propia institución con otras comunidades académicas, nacionales e internacionales y tiende puentes con la sociedad. Las editoriales universitarias estamos arraigadas en las funciones sustantivas y nuestros catálogos son un reflejo de ello. De la solidez académica de la institución, de las labores de docencia, de cómo se fomenta y se impulsa el pensamiento crítico, se divulga la ciencia, y además de todo aquello otro que también se publica, que tiene que ver con la literatura, con la promoción de lectura, etc. Cuando un libro encuentra a un lector, se abre la posibilidad de que se vean las cosas desde otra perspectiva. Me gusta pensar que los editores universitarios somos constructores, ya que trabajamos arduamente día a día para crear un espacio con grandes ventanas por las que circula la información y el conocimiento. Un espacio en el que confluyen muchas voces, creando diversidad de contenidos que impulsan a su vez una multiplicidad de lecturas y diálogos. Este panorama que se ha ido construyendo paulatinamente y no sin dificultades, es en gran parte gracias a la generosidad, la voluntad y la dedicación del equipo que conforma el Departamento Editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es por ello que no me queda más que reconocer el trabajo de todo este equipo a lo largo de 25 años y desearles una larga vida. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Sairi. Sairi Carpe es una editora con la cual me identifico mucho, a quien le tengo mucho cariño, pues hemos sido compañeras a lo largo de muchos años en estas vicisitudes, en estos retos, en esto andar haciendo libros y difundirlos. Benjamín Valdivia dice en su texto, cuando hace un recuento histórico de cómo nació la universidad y cómo surgieron en la universidad los libros, desde Bolonia, que los amanuenses eran hijos de la paciencia. Y yo creo que sí somos los editores, y me gusta ese nombramiento, no somos hijos de la paciencia. Y aparte de ser pacientes, tenemos que estar abiertos a asumir múltiples retos. Hace, que serán, Sairi, como siete, ocho años, en Fil Guadalajara, se discutía mucho, cuando empezó a usarse el libro digital, los libros impresos van a desaparecer, pero nosotros veíamos cada año en Fil Guadalajara, pues que eso iba en crecimiento y en aumento y no pasaba nada. Lo que pasó y lo que ha pasado hasta ahora es que el libro digital y el libro impreso viven y conviven al mismo tiempo. ¿Qué hizo Fil Guadalajara? Abrió un sector en donde se exhiben, pues, tanto proveedores como libros digitales. Y al respecto, el maestro Gonzalo Maldonado, quien es autor de esta universidad, menciona en este libro, ahora que está en boga, el concepto de acceso abierto. Antes eran libros digitales, ahora es acceso abierto y aparte ciencia abierta. Las prácticas de publicar en acceso abierto los textos generados por la comunidad universitaria son una contribución para socializar ese bien común, producto del trabajo de investigación y con ello abonar en la solución de problemas actuales de la sociedad. Pues bien, con respecto a esto del acceso abierto, ese es uno de los rasgos que tiene esta feria universitaria. Y van a encontrar en las instalaciones, en el centro de las instalaciones de este salón universitario de usos múltiples, un tótem con el QR, que nos lleva a todas las publicaciones de acceso abierto que tenemos en EULAC. ¿Cierto, Saidi? Entonces, ahí están los libros gratuitos para que se los puedan llevar. Pues vamos a escuchar ahora a Genaro Ruiz Flores con su mensaje. Doctora Pinzón, doctor Ismael, maestra Saidi, chief, distinguidos invitados, amigos, colegas, todos, buenas tardes. Es un honor estar aquí con ustedes para celebrar un momento verdaderamente significativo, la presentación del libro Páginas de Plata, el cual conmemora el vigésimo quinto aniversario del Departamento Editorial de nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes. Hablar de un cuarto de siglo en cualquier contexto es evocar un periodo de tiempo considerable, uno que equivale aproximadamente a un tercio de la vida promedio en un ser humano. Solo por dar un ejemplo. Hace 25 años, en el mismo momento en el que la estrella Vega de la constelación Lira emitía la luz titilante que veremos hoy en el firmamento, nacía también el proyecto visionario que hoy nos convoca. Y desde ese entonces, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través de su departamento editorial, ha trazado una trayectoria luminosa en el mundo de las letras, la ciencia y la cultura. En 1998, cuando el departamento editorial daba sus primeros pasos, justo en ese año, un joven asustadizo y lleno de dudas llegaba a Aguascalientes dejando atrás Loreto Zacatecas para estudiar la preparatoria buscando un futuro próspero. Ese joven era yo. Y esa es mi primer coincidencia con el departamento. La segunda sucedió 11 años después, cuando crucé por primera vez las puertas del tercer piso del edificio 1B para trabajar como diseñador editorial de medio tiempo. Desde ese lejano ya 2009, mi relación con la UAA ha sido invaluable y estructuralmente fundamental para mi familia. Por ello, el sentimiento de gratitud que llevo en mí por el departamento editorial y por la maestra Marta, es eterno. Mi trabajo y experiencia en los últimos 14 años, laborando en este departamento, me han permitido ser parte y testigo de su evolución constante. Cada etapa ha estado marcada por un evidente crecimiento sostenido y sobre todo por la dedicación inquebrantable de personas comprometidas con una tarea que podrá ser poco visible en una sociedad como la nuestra, pero que es tan importante como cualquier otra. Han sido más de 800 títulos editados y publicados por nuestra universidad que nos han dirigido a este punto específico, justo a estas páginas, páginas de plata, que reflejan no sólo la culminación de un cuarto de siglo de esfuerzos y logros, sino también el espíritu y la esencia del departamento editorial, esencia visible en el diseño elegante y actual que caracteriza nuestras publicaciones e invita al lector a seguir página tras página. Esas páginas, cuidadas por el meticuloso proceso del equipo de corrección, sello distintivo de calidad de nuestro departamento, que se plasma en estas palabras impresas, palabras impresas con la excelencia que nos hemos acostumbrado a ofrecer, la calidad de impresión y acabados indiscutibles de nuestra sección de procesos gráficos. 25 textos son los que dan forma a este libro y se presentan como una radiografía histórica, biográfica y anecdótica del departamento, que nos cuenta sus inicios y su recorrido, hasta llegar a su presente prometedor, que va de la mano de la consolidación de la imagen del sello editorial que distingue las colecciones y series de nuestro catálogo, sello de calidad inequívoco de la identidad del editorial UAA. Hoy, presentando este hermoso ejemplar, quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a cada una de las personas involucradas de una u otra forma en esta publicación. Desde quien abrió por primera vez el archivo en crudo de Word, hasta nuestra librería y sección de publicaciones digitales encargadas de la distribución de nuestros textos. Les pido que nos sintamos orgullosos de todos estos años de pasión, esfuerzo y compromiso que han dado como resultado una obra que perdurará en el tiempo. Y estemos seguros que este libro es solo un punto intermedio en una historia que continúa escribiéndose. Un punto que marca un recuerdo imborrable en el camino que nos sirve como un recordatorio de que aún quedan muchas páginas por editar. Enhorabuena a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Genaro Ruiz, que no quería participar en la presentación de este libro, jefe. Y lo ha hecho estupendamente. Pues yo quiero nada más mencionar brevemente quiénes son los otros autores que participan en este libro. Está el doctor Enrique Luján Salazar, quien ha sido miembro de la comisión editorial, el doctor Eugenio Pérez Molfébal, Fernando Jaramillo Juárez, Gonzalo Maldonado Guzmán, Gloria González López, quien es una investigadora de la Universidad de Texas, Jesús Gómez Serrano, nuestro primer investigador nivel 3, el doctor José Luis Quintanar Estefano, quien está aquí y que además también ha sido miembro de la comisión editorial, Juan Felipe Córdoba Restrepo, que es un colega de la Universidad del Rosario, muy querido por Sari y por mí, la doctora Marina Garone-Gradier, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, Mario Néstor Esparza Díaz de León, quien también está aquí, muchas gracias por haber participado, por haber aceptado participar, la doctora Marcela López Arellano, nuestra actual jefa del Departamento de Archivo Histórico, la poeta Odette Alonso de la UNAM, también aceptó participar, la maestra Rosario Castro Fernández, quien es la editora del IMAC, Salvador de León Vázquez, como ya lo mencionó el doctor Ismael Manuel, Sari Car, por supuesto, y la doctora Yolanda Padilla-Rangel, ellos son los que aceptaron gustosamente participar en esta publicación, ya Sari dijo que es nuestro deber ponerla en acceso abierto, lo vamos a hacer en cuanto solicitemos el ISBN, va a estar en digital, en acceso abierto en nuestro catálogo, nuestra página editorial.a.mx, y por supuesto, le voy a pedir a Sari que la subamos al catálogo de ULAC. Pues sin más, hemos llegado al final, a las personas que nos están viendo, los invitamos a que nos visiten en esta feria universitaria, y a los que están con nosotros, los invitamos a que sigan aquí, tenemos enseguida una presentación muy importante, de la Universidad de Guadalajara, es una colección, Sari, tomas tu micrófono, es una colección de música, ¿no? Sí, se llama la colección La Media Vuelta, y es donde los músicos hablan, digamos, no tocan, escriben, y hacen otras cosas, pero existe una red de periodistas musicales en América Latina, que se dedica justamente a la divulgación, o la difusión de la música. Entonces, vamos a hablar de esta colección, que tiene unos libros increíbles, cantoras todas, que son, pues, cantoras mujeres, pues, desde Julieta Venegas, hasta Natalia Lafourcade, así vivas, actuales, tenemos Iberoamérica Sonora, o Canciones de Lejos, que es la correspondencia musical entre Chile y México, y el libro de Sabor Peruano, que son 100 años de música peruana, y estos libros tienen un QR al final, justamente para que puedan escuchar la música, de estos artistas, de los cuales estamos presentando, y, y bueno, y ahora sí que tengan la música de fondo, mientras se van enterando, y leyendo, y teniendo más información, sobre los diferentes músicos. Muy bien, pues, esta es la primera actividad, que tenemos enseguida, de esta presentación del libro, y, y los invitamos a que conozcan el programa de las actividades generales, estamos desde el miércoles 6 hasta el domingo 10 de septiembre, de 10 de la mañana a 8 de la noche, en el Salón Universitario de Usos Múltiples, en el campus universitario, tenemos también eventos culturales, todos los días, a partir de las 7 de la noche, y, ya para cerrar esta presentación, yo quisiera agradecer, pues, tengo ya 35 años oficiales en la Universidad Autónoma, de Aguas Calientes, me ha tocado esta celebración, ambas celebraciones, el 50 aniversario de la Universidad 25 del Departamento, sí hay que agradecer, tal como lo dijo Genaro, ha habido muchos compañeros a lo largo de este año, quiero agradecer a los actuales, y quiero agradecer a las autoridades, a la doctora Sandra, a mi director, y a los maestros en que confiaron con nosotros, para tener sus productos de investigación, hechos libre. Gracias. Qué bonita presentación, la que acabamos de escuchar, el libro Páginas de Plata, 25 aniversario del Departamento Editorial de la UAA, y de verdad que fue muy interesante escuchar la postura de cada una de las personas que estuvieron en esta presentación, sobre todo la de la doctora Marta Esparza, y por su parte también Zairi Karp, de Guadalajara, que nos comparten un poco también de la historia, de lo que ha sido este trayecto, de cómo han llegado hasta donde están ahora, cómo se formó también la red al texto, ojalá más adelantito también nos puedan compartir un poco más de esta información, y pues invitarles a que consulten este libro, que lo disfruten, es una edición especial y además muy significativa para nuestra universidad, también ya lo escuchamos en voz del doctor Ismael, y también del diseñador de este libro, que fue muy cuidadoso al momento de seleccionar cada uno de los detalles, porque no es cualquier libro, es un libro que marca la historia de la institución, y que como también lo comentaban en esta presentación, pues dan pie a la importancia que tiene esto, no solamente aquí en Aguascalientes, no solamente en México, sino a nivel internacional, y a ver cuál es el rumbo que va a continuar después de estos 25 años, sabemos que viene también una ola de tecnología, vienen muchos cambios, así que ya veremos de qué forma se va adaptando, pero por lo pronto aquí en la UAA, se continúa apoyando esta divulgación, este acceso abierto a toda la información, así que los invitamos a que formen parte, recuerden aquí en la Feria del Libro, hasta el 10 de septiembre estaremos aquí en el Salón de Usos Múltiples, y también pueden seguirnos a través del canal de YouTube de UAA TV, para que no se pierdan ninguna de estas presentaciones, y además todos los detalles informativos que les vamos a traer, así que los invitamos a que sigan con nosotros, porque tenemos más y más que les queremos compartir, ya regresamos. Gracias. 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 Aguascalientes. Gracias. 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 Aguascalientes. Gracias. 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 Felicidades. Los que llevamos mucho tiempo en las líderes de editar desde la universidad, sabemos lo que significa llegar a los 25 años. los debes Estados Unidos. 여�mosoz a la autoridad de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ¡Felicitaciones , felicitaciones enormes! Es un trabajo a los que se están haciendo hacia ellos, he hecho por ello a lo largo de estos 25 años, de verdad que, bravo, felicitaciones. Ser parte de la Universidad de Guadalajara es ser parte de la universidad estatal más grande de México. Una red que lleva educación a miles de jóvenes. Una universidad que cumple los sueños de nuestros niños interiores y que va más allá de las aulas. Con una comunidad creativa donde se impulsa la ciencia y la calidad educativa. Ser UDG es ser parte de una manada universitaria que late con corazón de león. La Universidad de Guadalajara es una institución benemérita con más de 200 años de historia. A partir de 1994, decide reformar su estructura académica y administrativa y convertirse en una red universitaria. Gracias a este modelo, hoy llegamos a todas las regiones de Jalisco con 18 centros universitarios metropolitanos y regionales, 175 prepas, el sistema de universidad virtual que ofrece estudios superiores a distancia y la administración general. Nuestra comunidad estudiantil es una de las más grandes del país. Son más de 329 mil estudiantes que se forman en nuestras aulas, que aprenden todos los días de diferentes ciencias, arte, cultura y deporte. Las carreras y posgrados que ofertamos responden a las necesidades de cada región y a los problemas globales para formar estudiantes que enfrenten los desafíos de hoy y los retos del futuro. Nuestros trabajadores y trabajadoras son la pieza clave para seguir creciendo como universidad. En las aulas, imparten clase más de 17 mil docentes. Tenemos más de 2 mil 700 investigadores y más de 10 mil trabajadores administrativos que dan servicio y atención a nuestra comunidad. Somos una institución que trasciende más allá de las aulas. Además de enseñar a las y los jóvenes, en la UDG contribuimos con la sociedad jalisciense, mostrando el corazón de León en los momentos más difíciles. Impulsamos y promovemos la cultura en todo Jalisco, a través de nuestros recintos culturales y eventos que cada año transforman nuestra ciudad, como la Feria Internacional del Libro, la segunda feria más grande del mundo. Tú podrás ser parte de la UDG, una institución donde podrás desarrollarte profesionalmente y ser parte de una comunidad universitaria que trabaje en equipo para seguir creciendo. Eres bienvenida, bienvenido a la Universidad de Guadalajara. Los libros están de regreso. La Feria del Libro UAA vuelve al Salón de Usos Múltiples Universitarios. Del 6 al 10 de septiembre participa en eventos culturales, presentaciones editoriales, mesas de diálogo y más. Visita la página editorial.ua.mx-ferialibro y sigue nuestras transmisiones por nuestras redes sociales. Feria del Libro UAA 2023. Yo le mando una gran felicitación al Departamento Editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que ha llevado a cabo esta gran labor comandada por Marta Esparza y su equipo. Y deseo además que en lo adelante sigan cosechando tantos éxitos y haciendo de la lectura uno de los principales puntos en los que tenga que detenerse el estudiante universitario para encontrar no sólo los temas de su carrera, de su especialidad, sino además la gran literatura a la que se puede acercar, que es fundamental para el fomento de la imaginación también. Y la imaginación nos permite acercarnos y resolver todos los problemas que puedan enfrentarse en la vida. Muchas felicidades, Departamento Editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es un honor especial poder compartir unas palabras, unas reflexiones en celebración de los 25 años de la Casa Editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Pues yo celebro este espacio académico importante que en lo personal a mí me ha dado oportunidad de desarrollar, de nutrir mi voz académica y también de explorar la creatividad, sobre todo ahora cuando la pandemia yo tuve la oportunidad de trabajar muy de cerca con la maestra Marta Esparza y fue una experiencia muy especial y bueno, ya he trabajado, trabajé en otro proyecto también con la Universidad Autónoma de Aguascalientes y yo creo que lo más importante para mí es que ha sido una posibilidad de también desarrollar, nutrir esa voz de creatividad, sobre todo en una etapa importante en mi vida profesional. Entonces yo agradezco mucho la oportunidad que la Universidad Autónoma de Aguascalientes me ha ofrecido para desarrollar esta posibilidad también como académica.